bueno buenas tardes aquí estamos con diana barahona que nos visita desde armenia hola para pente en la empresa quindio en turio como te sientes hola súper emocionada feliz 3 4 7 8 9 10 11 11 12 preparada listo y no espectacular ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Genial, genial! ¡Muy bien! ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ahí se lo hace muy bien! ¡Muy divino! ¡Muy divino! ¡No más! ¡No más dí! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonita experiencia, ¿cierto? ¡Genial! ¡Suscríbete! Barragán, ¿es el río? No hay un cuerpo, ¿no hay? ¡Sí, la río perfecto! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Qué tal, Diana? ¡Súper! ¡Feliz, feliz! ¡Manejando un hombre! ¡Piloteando! ¡Suscríbete!